Informaciones de las últimas horas. Anto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Rafa, muy buenos días. Y entre los hechos policiales que se registraron durante las últimas horas, en primera instancia un homicidio frustrado tuvo lugar en la comuna de Recoletas. Y nos remontamos a los hechos, Rafa. Esto ocurre el día de ayer a plena luz del día, a eso de las 18.30 horas, cuando tres personas iban a bordo de bicicletas. Eso es algo curioso en este hecho. Iban a bordo de bicicletas. Y es cuando llegan a la intersección de Fariña con Dávila, en la comuna de Recoleta. Y uno de ellos comienza a percutar disparos. La evidencia balística indica que al menos se habrían percutado tres disparos contra dos personas que se encontraban justamente en esta intersección, en plena vía pública, compartiendo entre ellos quienes inmediatamente fueron trasladados hasta el Hospital San José Centro Asistencial. Donde aún siguen estas personas, hombres adultos, monitoreándose, obviamente, para poder controlar sus heridas. Hasta el momento están fuera de riesgo vital. Sin embargo, siguen en este centro asistencial para seguir siendo monitoreados por personal médico. La información preliminar y luego del trabajo de OS9, también de personal de la Bocar, de ECO, de la Fiscalía contra el Crimen Organizado y Homicidios, indicaron luego de las diligencias que estas personas, las víctimas, estos hombres adultos, contarían con antecedentes policiales. Por eso no se descarta ninguna teoría. Todas las líneas investigativas aún siguen abiertas. Si se trataría, por ejemplo, de algún enfrentamiento entre bandas, si es que sería, por ejemplo, algún ajuste de cuentas, todo queda bajo investigación. Así que, en primera instancia, pasemos a revisar las declaraciones de algunos vecinos que el día de ayer también pudimos entrevistar en la comuna de Recoleta y que indicaron que ahora la delincuencia en este sector está cada día más normalizada. Era un sector antes tranquilo. Sin embargo, ahora aún siguen ocurriendo este tipo de hechos. Y recordemos, esto ocurre a las 18.30 del día, a plena luz del sol. Así que pasemos a revisar lo que nos dijeron los vecinos. Mal, pues. Mal que pasen estas cosas aquí. Más antes no pasaban esto, pero ahora hay mucha delincuencia. Y mucha... ¿Qué pasa? Un raro, pues. Más por los niños. Es terrible aquí. ¿Te da miedo? Mucho. Más por los niños, porque vienen del colegio solitos. Imagínense. Me parece mal, porque igual uno tiene hijos, familia. Entonces, por la seguridad, viajamos a Chile y ahora está lo mismo que Ecuador. Descansando y escuché como que tocaban la puerta y no era la puerta señalada en disparo. Esto que ocurre entonces a las 18.30 del día de ayer, esto ocurre en la comuna de Recoleta, eso sí, en la zona sur. Nos indicaron tanto los vecinos como personal de carabineros que esta zona se despliegan bastantes carabineros. Hay un alto despliegue policial justamente para atacar este tipo de delitos. Sin embargo, se hace imposible abarcar todos estos hechos que ocurren ya a plena los del día. Ahora pasemos a revisar, Rafa, declaraciones de personal de carabineros que informó de manera preliminar. Bien digo, lo que ocurre a eso de las 18.30 horas en la comuna de Recoleta. Escuchemos. Bueno, eso de las 18.20 horas de hoy, un grupo de tres individuos en bicicleta transitaron por esta calle, se acercaron a un grupo de dos personas que estaban conversando en este sector y uno de estos ciclistas efectuó un disparo en contra de esta persona, resultando dos hombres adultos lesionados por impactos balísticos y ya están siendo atendidos en el Hospital San José. Entonces, afortunadamente ambos se encuentran sin riesgo vital y de este hecho se le informó al Ministerio Público y quien dispuso que OS9 y la OCAR de Carabineros trabajaran en el sitio del suceso, tal cual como ustedes lo ven a nuestra espalda. Si el Ministerio Público entonces dispuso el trabajo de OS9 y también de Laboratorio de Criminalística de Carabineros, la OCAR, para poder seguir con estas diligencias que precisamente se van a concretar en el tema, Rafa, por ejemplo, de encontrar a quien habría tirado esto, al francotirador, por así decirlo, de estos disparos, quien habría percutado estos disparos en la comuna de Recoleta. Recordemos que son tres las personas que iban a bordo de la bicicleta, sin embargo, la información preliminar indicaría que solo uno de ellos habría percutado a lo menos tres disparos. La evidencia balística indicó que a lo menos habrían tres vainillas, tres casquillos que evidencian. Sin embargo, estos disparos que se habrían percutado en la comuna de Recoleta. Van a tener que analizar todo esto, el sitio del suceso, para poder determinar entonces todas las responsabilidades, ver si es que se van a poder levantar algunas cámaras de seguridad, para poder, por ejemplo, ver hacia dónde huyeron estos delincuentes, si había, por ejemplo, un auto esperando a que ellos siguieran o si huyeron a bordo de estas bicicletas. También el trabajo es clave al momento de que vayan, por ejemplo, al Hospital San José a entrevistar a estas dos personas que, recordemos, tienen antecedentes policiales, pero su testimonio es clave en este hecho para ver cómo huyeron estas personas, para ver cómo los abordaron, si efectivamente iban a bordo de las bicicletas. Sabemos que esta es información preliminar de este hecho que ocurre a las 18.30 horas. También concurrió hasta este sitio del suceso en la comuna de Recoleta, personal de la Fiscalía contra el Crimen Organizado y Homicidios, que precisamente trabaja en este tipo de hechos donde finalmente opera el crimen organizado. Y por eso mismo también todas las teorías, todas las líneas investigativas están abiertas. Por eso pasemos a revisar estas declaraciones del fiscal de turno de la Fiscalía ECO contra el Crimen Organizado y Homicidios para tener más antecedentes sobre este hecho. Escuchemos. Bueno, se está investigando por parte de la Fiscalía un presunto homicidio frustrado. Dos personas fueron heridas con impactos balísticos en calle Fariña, acá en este mismo sector, a la altura del número 450. Y en la actualidad estas personas se encuentran hospitalizadas en el Hospital San José. Están obviamente recibiendo atención médica, libres de riesgo vital, pero teniendo presente el uso de armas de fuego y las modalidades del delito, se han desplegado todas las diligencias necesarias para poder esclarecerlo. Dentro del sitio de suceso principalmente hay evidencia de carácter balístico que está siendo trabajada por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros y también con OS9 de Carabineros. De acuerdo a la visión preliminar que se puede extraer de distintos sucesos, estaríamos hablando de al menos tres disparos. Y lo que se sabe, Rafa, y lo que es concreto en cuanto a la información es la cantidad de disparos que al parecer se habrían percutado en esta comuna, en la comuna de Recoleta. La evidencia indica que al menos se habrían percutado tres disparos. Sin embargo, el origen de ellos es lo que hasta el momento sigue en investigación OS9 y también la LAOCAR se van a encargar de todas estas diligencias para poder saber si efectivamente se trata de un enfrentamiento de bandas, si se trata, por ejemplo, de un ajuste de cuentas. Estas personas contaban con antecedentes policiales, así que va a ser clave el trabajo que ahora las policías hagan. Y Rafa también se hace el llamado a poner ojo a este tipo de situaciones porque ya la delincuencia sobrepasa ya la luz del día. Y también, por ejemplo, ahora en este caso, a bordo de bicicletas. Ya no temen los delincuentes en poder delinquir, en concretar sus delitos. Así que nos vamos a mantener atentos a lo que sucede en este lugar y también a los diferentes hechos policiales que se vayan a registrar durante las próximas horas, Rafa. Una cosa, Anto, ¿se tiene algún indicio de cuáles serían los casquillos que se encontraron? Porque, a ver, corroboraría la tesis de que cada día hay más armas que inicialmente estaban prohibidas para civiles. En Chile, armas de 9 milímetros, que es mucho de lo que hemos visto últimamente. ¿Hay alguna pista o se mantiene como parte de la investigación? De manera preliminar, Rafa, lo único que nos pudieron indicar las policías es que se tratan efectivamente de armas de fuego. No se sabe, por ejemplo, qué calibre. Sin embargo, se sabe ya que ya los delincuentes utilizan las armas de fuego como cualquier arma cortopunzante y es algo normal para ellos poder delinquir con ellas. Sin embargo, la evidencia balística indica que a lo menos habrían percutado tres disparos y lo que hay que investigar es ahora, por ejemplo, ya el origen de esto. ¿Y el despliegue de carabineros en bicicleta en este lugar, me decías, que es normal? Ellos indicaron al momento de llegar a este lugar para poder reportear lo que había sucedido. Es que a diario este lugar se despliegan bastantes policías por eso mismo, porque precisamente ocurren este tipo de hechos, tanto en bicicletas, tanto en motos, tanto en vehículos, en conjunto con la seguridad municipal. Ellos indicaron que se trata de un sector, la zona sur de Recoleta, de un sector bastante complicado y por eso mismo también es que se han desplegado diferentes tipos de policías para poder encargarse precisamente de estos hechos, pero que se le hace imposible poder manejar todo lo que ocurre en esta comuna y por eso indicaron que van a seguir trabajando, pero que también se les escapa de las manos todo este tipo de hechos y ya ni la luz del día se pueden escapar ya los delincuentes y las víctimas en este caso. Así que indicaron que es una zona complicada también al momento de conversar, por ejemplo, con los vecinos, los escuchábamos en el despacho al principio, que indicaron que antes, por ejemplo, el sector era bastante tranquilo, sin embargo, ya hace más de dos años que este sector ya se ha vuelto bastante complicado y que ni la ayuda de carabineros ha podido frenar esta delincuencia que ya hace varios días, hace varios años, ya crece todos los días a plena luz del día a bordo de bicicleta. Rafa, es algo bastante insólito y que también las personas están bastante asustadas. Lo que no mencioné, Rafa, es que ahí, a menos de una cuadra, hay una subcomisaría y por eso mismo los vecinos antes estaban mucho más tranquilos al vivir al lado de una comisaría. Uno también se pregunta que estas cosas no pasan, sin embargo, ahora ocurre a menos de una cuadra de una comisaría. Era un dato ahí bastante curioso y que no lo había mencionado en el despacho y por eso también llama la atención que estos hechos se produzcan justamente a las cercanías de carabineros, donde también los policías pueden salir de manera más rápida y atacarlos justamente in situ, como también lo dice la jerga policial. Sin embargo, en este caso, le digo lo mismo a los delincuentes, no se sabe si eso es materia de investigación, lo decíamos, no se sabe el origen de estos impactos de bala, si es que se trataría, por ejemplo, de un ajuste de cuentas. Es importante el antecedente que se mantiene y que nos indicó las policías de que estas personas que se mantienen en el Hospital San José mantienen antecedentes policiales. No hemos podido recabar la información a qué se deben estas posibles detenciones, estos posibles antecedentes policiales. Sin embargo, es un gran antecedente que marca también la investigación para saber de dónde habrían salido estos disparos. Si se trataría, por ejemplo, de un enfrentamiento entre bandas, eso también va a quedar en materia de investigación y a cargo de OS9 y también de la boca, Rafa. Nos vamos a mantener atentos. Muchas gracias, Antonia. Vamos a volver contigo durante la mañana. Gracias.